los precios en cuba como siempre se los digo en todos mis vídeos pues han cambiado muchísimo y ustedes saben que yo soy muy bella y gays me di a la moto mami abajo de la casa de campaña y así me ahorré 200 pesos de parqueo al natural hola a todos bienvenidos a camila carballo inside si es la primera vez que pasan por acá me presento mi nombre es camila carballo y esto es un canal variado que vamos a hacer hoy bueno hoy nos vamos para la playa en el canal se está haciendo muy habitual el tema de las playas y es que hace muy poquito tuve un accidente y ahora mismo estoy en mi recuperación el médico me mandó ir a la playa pues la playa es muy saludable pero además de ser saludable pues ayuda a que el proceso de recuperación sea más rápido que es lo que he estado haciendo de hecho mi evolución actualmente pues ha sido de verdad increíble de todas formas esta semana tengo consulta y ya les diré cómo va cuál es el plan que tengo para hoy bueno pienso llegar hasta el club habana a ver si navegamos con buena suerte y podemos entrar dicen que para entrar hay que hacerlo a través de una tarjeta o sea ser asociado del club este club es para empresarios diplomáticos y tal y yo no soy ni diplomática ni empresaria ni nada por el estilo pero bueno comprobar nunca se pierde nada que te digan no ellos nunca el no uno se lo debe de decir en caso de que no podamos entrar pues llegaremos hasta la puntilla así que quiero que me acompañe como siempre les digo sé cómo voy a empezar este blog pero no sé cómo voy a terminar así que si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas porque en este canal tenemos muchísimas aventuras y estaremos conociendo cuba y bueno como dice el canal camila carvallo inside es todo lo que se me pueda ocurrir así que quiero que me acompañes hoy en esta mega mega aventura el paseo de hoy comienza por la calle 23 visitada en muchos de mis vídeos ahora tenemos que llegar a echarle aire a la moto mami pues no nos queremos quedar a pie en el medio del camino este lugar está cerca de 23 y 12 y es uno de los pocos lugares con este sistema que mide la cantidad de aire que se pone a la rueda y seguimos hace poco supe una noticia que me puso muy contenta y es que el emblemático jalisco park ubicado justo en la curvita como dicen muchos en 23 y 18 por fin reabrirá sus puertas ahora como parque inflable en este momento está un desinflado pero al menos hay esperanza la calle 23 como les he comentado para mí es una de las más bonitas de la habana aunque también un poco abandonada todavía conserva rastros del lustre que tuvo en su momento ahora estamos bajando por la calle 26 que nos lleva hasta la fábrica de arte pero no vamos para ahí sino a cruzar el puente de hierro que limita la entrada al municipio playa esta zona por toda la avenida tercera también me gusta mucho sobre todo por los árboles que resguardan la calzada estos edificios que ven aquí son de nueva construcción aunque al parecer en este pondrán el mercado de tercera y 70 que en honor a la verdad en estos momentos está en pésimas condiciones a pesar de ser uno de los más grandes en mlc la calle tercera termina en la rotonda donde está el círculo social abre o fontán y la carpa de circo en algún momento tengo que averiguar si está funcionando o no si les interesa un vídeo de cómo es el circo en cuba no olviden ponérmelo en los comentarios hace poco estuvimos visitando el club náutico y estamos pasando por su entrada cuando era estudiante por la zona donde más me moví fue por ésta en esos tiempos este edificio estaba en muy malas condiciones pero ahora está como nuevo me gusta que conservaron en la entrada la estatua del monje sin cabeza siempre me pareció muy pintoresco esto se encuentra en la quinta avenida y ustedes dirán pero por ahí no se puede ir en moto pues mira que sí a partir de las rotondas con el monumento calixto garcía ya se permite la circulación de motos y bicicletas y es la mejor vía para llegar a santa fe es indiscutible que es muy agradable transitar por esta zona los árboles las palmeras hacen que el paseo sea de lujo cuando empiezas a ver paredes cubiertas con mosaicos reciclados ya sabes que estás entrando en santa fe de eso se encargó un artista plástico llamado fuster sería tan bonito que aprovecharán mientras pasean conmigo por la calle más linda de cuba la que muchos llaman el museo y se suscribieran a este canal me encantaría y si ya se están aburriendo no se preocupen pues dice el asistente de navegación que ya estamos llegando a nuestro destino acabamos de llegar a la puntilla y la verdad que para mí es bastante decepcionante es una apreciación mía muy personal porque en realidad lo que yo vengo a la playa pues es hacer mis ejercicios como te decía al principio del vídeo y no obstante pues aquí lo que hay son muchas piedras en el agua y la verdad es que temo lastimarme por ende pues no me voy a meter en el agua literalmente eso por una parte y por otra no hay sombrillas no hay rentas de sombrillas no hay tumbona esto es un campismo popular literalmente no sé si me vaya a trasladar a otra playa la verdad porque a lo que vine pues no tiene ningún sentido que que me quede en este sitio por tanto y demás pues creo que me voy a trasladar no sé si en esta zona vendan algo de comer aunque aquí atrás hay un kiosquito que puede que vendan algo de comer no obstante a mí lo que me preocupa es que no tengo la arena suficiente como para hacer mis ejercicios y el agua pues tiene piedras no hay renta de sombrillas ni de tumbonas literalmente la gente viene con lo que puede yo no tengo una sombrilla no de una casa de campaña no de no tengo nada para ir a la playa literalmente cuando llegamos al club habana no nos dejaron pasar porque dicen que es solamente para asociados y que en algún momento ellos estuvieron brindando servicios el año pasado digamos que fue lo que me dijo el señor me dijo no el año pasado nosotros brindamos ese servicio quien me lo dijo fue el de la puerta entonces si piensas ir al club habana pues te recomiendo que seas asociado como ser asociado del club habana no tengo ni idea si tú que me estás viendo eres asociado por favor pónmelo en los en los comentarios sabía que era casi imposible poder estar ahí en el club habana entonces te voy a mostrar más o menos para que veas cómo está la playita vamos a vamos a dar un pequeño un pequeño tour no mucho la verdad y creo que nos vamos a mudar vamos a buscar otra playita porque aquí no tiene sentido además que está muy sucia no sé si logran ver pero si está muy pero muy muy sucia hay mucha basura creada por el hombre evidentemente como esto está tan apartado pues la cuestión es que aquí no viene nadie absolutamente y nadie hace conciencia de la necesidad de limpiar las playas esos muchachos ahora mismo se encuentran preparando sus sombrillas su sombra literalmente para pasar aquí la tarde vamos a acercarnos un poquito para mostrarles la arena que hay o sea esta es la arena muy gorda todo está muy sucio creo que las playas habana del este son la mejor opción de verdad por lo menos para mí aunque sea un poco lejos si se dan cuenta pues hay muchas piedras toda esta zona que se ve allá oscura pues ahí literalmente lo que hay son piedras bueno estos son los muchachos que vinieron mi propuesta es trasladarnos a ver si encontramos otra playa porque aquí la verdad no le veo mucho sentido a pesar de que la luz está bella ahora mismo como es temprano en la mañana pues la luz está preciosa entonces mi propuesta es trasladarnos trasladarnos a otra playa por aquí mismo a ver qué encontramos tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo porque en la medida que avance el día pues más difícil va a ser encontrar un sitio pero que además no es ni siquiera tenemos donde dejar la moto mami y poder estar tranquila a ver qué vamos que hace no sé siete meses venía a este lugar y la podía pasar de maravillas pero en realidad pues yo busco una playa donde poder hacer mis ejercicios y que bueno ustedes también me acompañen en este en este viaje entonces una de las cosas que me ha gustado es que tiene sus asientos miren estos asientos de parles que parece que lo hicieron los del negocio que están al fondo ay 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 no se preocupe yo enseguida me paro bueno me dice mucho que estos asientos ahora se los muestro pues se rentan ya enseguida me paro enseguida me voy porque al final no me voy a quedar aquí mucho tiempo te lo voy a mostrar para que lo veas y bueno estos asientos los rentan a 150 pesos toda la tarde hasta las 7 de la noche esto es lo que hay no hay mucho que mostrar entonces creo que lo más importante ahora mismo es trasladarnos y no perder tanto tiempo a ver si encontramos un sitio que se me acomode a mi salud hemos hecho unos 23 kilómetros por tanto hay que si vamos a buscar una playa pues la playa buscando la habana y no aquí mismo en jaimanita por el tema de la batería no me han dicho nada de mi pelo hoy qué tal les gusta este pelo bueno estoy pensando estoy valorando la posibilidad de cortármelo aún no lo tengo seguro así que ustedes ya me dirán si les gustaría la idea de que me lo cortara no por favor pónganlo en los comentarios miren cómo les faltan las palmeras a las palmas decirlo de alguna manera y ahora sí nos vamos bueno entonces ya nos trasladamos hasta la otra playa entonces me parece que está mejor que la que vimos así que ahora les comentaré qué tal la verdad es que no hay mucha arena la arena está como mojada muchacha hay arena y muchas piedras se hace difícil caminar o no bueno a ver la verdad es que no es de mi favorita me parece que la arena en otras playas donde estado pues con el tema del pie y tal pues era mejor pero no quiero seguir trasladándome por el tema de de la moto y tal y entonces es bueno pues eso es lo que vamos a hacer no voy a quedar aquí no creo que esté mucho tiempo ya veré ya les comentaré y veré donde donde nos quedamos pues ese almendrón está precioso me encanta así que probablemente me haga una foto ahí buenas señor es ustedes lo están haciendo para alquilar a cuánto los precios en cuba como siempre se los digo en todos mis vídeos pues han cambiado muchísimo a ver te comento que aquello que ustedes ven allá que es una casita como la de los tres cerditos no sé si se acuerda si leyeron el cuento los tres cerditos bueno esa es la de soplaré soplaré y te quedarás sin casita bueno efectivamente pues esa cuesta 500 pesos rentarla de todas formas yo creo que esa cubre más que las sombrías que están puestas las sombrías ni siquiera las pregunté por cuánto cuesta rentar las sombrías pero me parece que esa es la que más se protege del sol pero el problema es que el parqueo cuesta 200 pesos vayan sumando 500 pesos por la casa de campaña improvisada con cocotero literalmente y 200 pesos por dejar la moto mami o sea la renta de el parqueo sería bueno renta del parqueo suena un poco raro el parqueo de la moto mami 200 pesos ahora me voy a aplicar el bloqueador solar el que estoy usando es este de 50 que me lo mandó ignacio ignacio otra vez un comercial para ti muchísimas gracias de verdad de hecho el otro día fui a comprar unas cosas que necesitaba y la señora que me atendió tenía la cara despellejada literalmente digo eso es porque ignacio no les regaló este bloqueador entonces vamos a aplicar vamos no yo no sé por qué siempre yo los incluyo ahora me voy a aplicar el bloqueador porque la verdad es que el sol aquí en cuba es bastante intenso y si puedes protegerte del sol pues está está genial lo que me pasa con el bloqueado es lo siguiente que muchas veces me quedo toda llena de bloqueador y entonces me quedan marquitas así digo guapo pero ya no tiene vuelta el olor es exquisito 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 entonces hay que aplicárselo bien 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 aunque bueno yo siempre me dejo los pedazos ustedes saben para protegerte del sol y llegar a casita muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no sé qué les ha parecido los vídeos que estamos haciendo en las playas yo en estos momentos como te he dicho en otras ocasiones estoy en mi recuperación y qué mejor que en la playa vaya que soy una afortunada tú dices me voy a partir un pie para ir a la playa y esto sólo le pasa a la cami entonces vamos que esto comienza no sé no me han dicho nada de mi bikini rosa hoy dígame qué tal con muchos cables pero aquí tengo mi bikini rosa a los que le molesta pues aquí ya saben tienen el pescado el pescado información pues nada voy a seguir poniéndome estos trajes para la playa lo que tenga lo que pueda como siempre les digo y al que le moleste tiene doble trabajo además si usted es de los que se molesta porque se molestan lo más lindo es que se molestan me dicen una pila de cosas y después regresan a ver los vídeos guau qué es eso es un poquito de por favor bueno nada ahora sí acompáñame empanada empanada de coco 30 bueno estas empanadas de coco cuestan 30 pesos recuerden que todo cambió en cuba nada es absoluto los precios y todos ha cambiado como se pueden dar cuenta ya las muchachas están yendo para la playa es temprano a la mañana vine muy 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 temprano y déjenme probar esta empanada que vale la pena probarla vamos a estar aquí tostadita tostadita si está exquisita al final donde nos quedamos en la casa de palma y la verdad que me parece una buena opción lo que está un poquito cara cuesta 500 pesos pero por lo menos hace mucho fresco aquí y eso me encanta y ustedes saben que yo soy muy bella y gay se metí a la moto mami abajo de la casa de campaña y así me ahorré 200 pesos de parqueo nada la superpilla de la camis ustedes saben y evidentemente después nos vamos a hacer fotos hoy no obstante los tamales aquí cuestan 60 pesos aquí si no vamos a pasar a hambre como en otras playas porque pasan bastantes vendedores así que lo estaré así que los estaré informando de todo está bueno verdad señor sí 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 al natural y está muy bueno dice el señor de los tamales que esto está muy bueno y la verdad es que sí es bastante refrescante de hecho me ha gustado más que lo que nos dieron en guanabo no sé si se acordarán que guanabo eran cuatro palos y una sábana pues aquí esto sí es vaya la selva la jungla y y y y y y me acabo de dar mi perro chapuzón como yo lo llamo y la verdad es que el agua estaba muy rica la arena no es de las más recomendada porque dentro del agua faltaba arena ustedes saben que estas playas pues se rellenan de arena lo hicieron en algún momento y bueno ya eso realmente no lo están haciendo y evidentemente pues acá para entrar había zonas donde no había arena incluso había unas piedras dentro del agua teniendo cuidado pues pude hacer mi ejercicio de hecho creo que voy a dar un tour en algún momento del día por las zonas estas aledañas aquí no es como en otros sitios que les he mostrado pasan bastantes vendedores lo que más venden es tamales pizza cerveza eso es lo que más he visto que han vendido a pie de coco también aquí también rentan las tablas de surf por 150 pesos cubanos en el momento en el que estoy grabando este vídeo el dólar está a 220 pesos se los digo porque usted mismo puede hacer la cuenta de lo que voy gastando en el salario mínimo en cuba es de 2300 pesos se los digo para que lo tengan en cuenta la playa es muy pequeñita es familiar casi todas las personas que vienen vienen preparados con sus comidas con su sombrilla y la verdad es que se puede pasar un rato agradable sobre todo en familia yo recuerdo cuando era pequeña pues que mi abuela pasaba muchísimo trabajo con el tema este de los bikinis me acuerdo que en la época mía había una cosa que le decían los calientitos bueno esos calientitos me lo mandaban a hacer todos los años para ir a la playa solamente podía ir una sola vez al año que salía una guagua por supuesto que la guagua salía todos los fines de semana pero la economía de mi familia pues no me permitía y todas las semanas a la playa porque independiente de todo pues a la playa se lleva dinero y aunque no lo lleves al cash como tal pues la cuestión es que tienes que comprar comida porque la gente no va a llevar a la playa ruiz huevos fritos vamos a estar aquí no es la cola del pan todo el mundo lo que va a tratar de llevar es la comida típica cubana de hecho ya estoy viendo a una familia por allá que están que están comiendo y la manera es bueno traer los calderos ya de eso ya se los he comentado en otras ocasiones ellos traen los calderos cocinados la comida cocinada y bueno pues pasan un rato agradable aquí y sobre todo si vives cerca o de lo contrario tienes un carro para trasladarte hasta esta zona pues oigan cerveza cerveza y bueno pues esto ahora mismo es una maravilla una zona vip pasó un señor preguntándome que si la de al lado estaba libre digo no 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 eso se renta meses pero cómo se va a rentar de bueno si es que el ingenio de los cubanos así mismo es o sea nosotros lo inventamos así que ahora es mi maravilla oye me respecto al tema del pie pues yo me siento mejor cada día me siento mejor así que muy pronto vamos a terminar la serie de vídeos en las playas la verdad y vamos a pasar a otro a otro tipo de contenido porque si he mejorado y si creo que voy a ir incorporando me a mi vida de todas formas esta semana tengo la consulta con el fisiatra ya veré que me dice cómo voy espero ir lo mejor posible la verdad espero que me diga que voy muy bien porque he sido bastante aplicada con con el tema de del pie igual ahí mismo pues ahí mismo pues me han dicho muchas personas que ven que mejorado muchísimo que mejorado muchísimo muchísimo sobre todo en la clínica porque todo el mundo dice que como me veían ahora pues el avance ha sido tremendo claro yo también me he forzado para que el avance sea así a lo mejor les hago un tour cerca por acá ya les contaré si me decido no vamos a ver si la salud me lo permite bueno y así es como está la playa lo que eso sí es bastante tranquila la playa bueno fíjense en los calderos de la señora bueno ya salía a ver qué se podía comer y la verdad que solamente encontré pan con medallón pan con croqueta pizza tamales nada de eso ahora mismo me apetece porque ya cuando uno empieza a hacer temba uno tiene que cuidarse el estómago con lo que come entonces creo que me voy a meter de nuevo me voy a dar otro chapuzón y después que me meta el chapuzón pues sigo conversando con ustedes y les diré que me ha parecido la playa en sentido general bueno me acabo de dar ese chapuzón creo que es el último ha estado súper rico el agua de verdad la temperatura es algo que no me quejo si me quejo de las piedras que están afuera y o sea afuera no las piedras que están dentro que no es muy liso a ver pero soy yo que vengo a la playa con un objetivo o sea mi objetivo es ponerme bien aunque muchos de ustedes piensen de ay mira qué linda ella va a la playa todas las semanas no 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 a ver yo voy a la playa porque quiero ponerme bien de salud y de hecho creo que esta vez ha sido la que mejor he caminado ya estoy como camina como juana la cubana y camina como camila la cubana y la verdad es que si me pone bastante contenta todo el progreso que he tenido en el último mes no diría el último mes todo el progreso que he tenido durante los últimos 15 días durante estos últimos 15 días y creo que ha avanzado muchísimo como se pueden dar cuenta la playa es muy pequeñita yo diría que no llega ni a los 50 metros la verdad muchas familias vienen para acá sobre todo familias cubanas traen sus calderos con sus comidas evidentemente pero ustedes saben que yo soy una fuerebase una fuerebase tremenda entonces espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor manito arriba recuerda compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo chao